Fue invitada el 3 de octubre al sistema de GPS por el señor Nelson G., donde llegué, encontré, fue la ceremonia aquí en la... ...donde encontré al señor este suculento, Arias el suculento Ángel G., donde vi al señor, lo vi, que él también fue parte del grupo de organizadores de este sistema. ¿Qué hacía el señor Ángel G., dentro de la reunión? Ay, mi amor, compartir con los señores, disfrutar del dinero de las personas a quienes supuestamente captaban. El nombre del señor Iván G., Miguel, el señor Raúl G., el señor Ángel G., alias el suculento, Axel G., la señora Marjorie, ...fueron las personas que organizaron este tipo de sistema piramidal, GPS, con el único propósito de captar dinero para ellos lucrarse a su beneficio personal. ¿Ellos hacían pasar por cristianos? Cristianos evangélicos. Yo soy cristiana evangélica, no sé de qué ministerio pertenecen ellos. ¿Se le entregó algún recibo, algún depósito? No, recibo no nos daban ni nos permitían tomar porque era una ceremonia pública, de siembra y cosecha. Oigan, felicito, felicito a la señora. Por lo valiente. Y dan hombres, dan hombres. Lo que pasa es que nosotros no los podemos todavía hacer públicos. Y dicen que eran cristianos. ¿Sabes qué pena que las religiones se vean, y no la única religión cristiana en esta ocasión, pero de muchas religiones han salido escándalos a la luz, que luego uno dice por eso, por esos pocos que manchan la religión, que la gente les pone la fe y que creen ellos, por esos pocos ejemplos son que luego empiezan a hablar mal. Ay, que si todos los cristianos son así, que si todos los católicos son asados, que si todos los... De pronto se tomaron el nombre, ¿ah? De pronto se tomaron el nombre. No fue ni cristiano era. No, son ni cristianos, de pronto y se han tomado el nombre. Supulento cristiano. Una de las personas que estaba afuera denunciando al señor Ángel G, me decía eso a mí. Me decía, ¿cómo puedes creer, Brad, que alguien venga y me lo esté jurando por Dios, que esté en una casa de Dios, y que meta a Dios en medio de todo esto? Yo no le confío mi dinero. ¿Pero serán cristianos de verdad? Claro, de pronto se toman el nombre. Si son cristianos de verdad no pueden hacer eso. Yo creo que al principio sí hubo, porque hubo ese concierto que hubo... El concierto cristiano. Y ese concierto sí, y lógicamente ahí, como en todas partes, hay gente buena y hay gente mala. Hay católicos buenos, hay católicos malos. ¿Pero no utilizar a Dios para...? Oye, si hay gente que se roba la medicina de los enfermos de cáncer, se roba la medicina para el dolor de los enfermos terminales. En los cementerios entran y se roban las flores que dejan. Se roban, claro, se roban las limonas en las iglesias, se roban... O sea, ¿qué puede...? Hay gente mala que un accidente de tránsito... Y desvalijan. ...desvalijan a la gente que está accidentada. En lugar de ayudar, de ayudar o dar un socorro. O sea, bueno chicos, tenemos a Ángel G., que hubo una llamada telefónica que grabamos con él, así que la vamos a escuchar a continuación después de la denuncia que hizo la señora con tanto nombre y apellido, que la volvemos a felicitar. Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Luis Jaramillo, periodista del programa Intrusos de RTS. Hola Luis, ¿cómo estás? Ángel, queremos tu versión porque se han acercado varios perjudicados donde te han puesto como vinculado en una denuncia en la Fiscalía Tercera acá en Guayaquil. Y queremos saber tu versión de los hechos. Ellos dicen que tú fuiste parte de este sistema piramidal. Bueno, yo no sé nada de eso. Realmente yo no tengo nada que ver con esa situación. Yo no sé por qué me están vinculando. De hecho, no tengo ninguna denuncia. Yo hoy estuve viendo el programa y me metí al Consejo de la Administratura y no tengo ningún tipo de denuncia. Ni nadie me ha llamado a reclamar. Ni nadie me ha escrito un mensaje reclamándome. Yo tengo el tipo número 5. Ustedes no entienden por qué me quieren vincular a mí en esta situación cuando yo no tengo absolutamente nada que ver. Más bien, yo fui un perjudicado más porque yo también invertí y también perdí. Entonces no entiendo realmente por qué a mí me quieren vincular porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Solo porque a lo mejor estaría en un apunto con los directivos de los viendos de estos sistemas. Me quieren entonces hacer parte de esto. Y todo el mundo sabe porque al final a mí, si se meten al Consejo de la Administratura, no tengo absolutamente ninguna denuncia. A mí nadie me ha llamado a reclamarme, a pedirme, a decirme nada. Este es mi número telefónico, yo no lo he cambiado, no lo he perdido. Yo no, si yo quiero. Entonces no entiendo por qué me quieren vincular. Sí, no entiendo. Yo realmente no comprendo. En la denuncia que ha puesto este grupo de perjudicados, vinculan, pero ellos aseguran que aún no aparece en el Consejo, en la página del Complejo Judicial, porque está en etapa investigativa. Sin embargo, sí dicen que tú estabas ahí, que diste 9 mil dólares en varias ocasiones, que llegaste a ganar mucho dinero. Mira la situación. Dice que nadie le ha reclamado. Yo creo que si ya hay una investigación, tú consigues el teléfono de la persona que te llevó, o lo viste, o es conocido público y lo ubica, y entonces lo vas a buscar para hacerle el reclamo. Oiga, otra cosa que a mí me llama un poquito la atención es por qué no hizo esta llamadita antes, o por qué no lo dijo antes. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque a raíz de que nosotros sacamos en el programa sobre el telar de los chicos reality, las personas afectadas en este caso se alborotaron, tomaron fuerza y vinieron a demandar y estuvieron aquí en el canal. Y la señora, después de haber escuchado esto de acá, también en televisión, en las notas, también le da lo mismo y empieza a hablar. Lo que él tiene está en etapa investigativa. Eso le explico justamente Jaramillo Ampuero le hace esa pregunta y vamos a ver la respuesta a él. Ya responde. Vamos a ver. Sin embargo, si dicen que tú estabas ahí, que diste 9.000 dólares en varias ocasiones, que llegaste a ganar mucho dinero. ¿Cuánto fue tu inversión? ¿De cuánto fue tu inversión? De 300 dólares. ¿Y cuánto llegaste a ganar? 9.000 dólares. ¿Cuántas veces? Una de dos veces. Esta persona dice que fueron varias. Dos veces, lo han hecho nada más. Los perjudicados también aseguran que tú estabas a nivel nacional recorriendo y pidiendo inversionistas. Inversionistas. No, nada que ver. En especial en Esmeraldas. Tú fuiste a Esmeraldas y le ofreciste este sistema piramidal a una persona y que después, aparentemente, ella perdió el dinero. No sé, no sé realmente ella por qué dice esto. Yo no le digo Esmeraldas, ofreciste absolutamente nada. Y si ella tiene algún problema, yo no entiendo por qué no me ha escrito, no me ha llamado. Si yo tuve comunicación con ella, si yo le ofrecí. Se supone que tiene mi número, ¿no? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me dice? Yo no entiendo cómo la gente me vincula, pero nadie me llama, nadie me cree, nadie me dice nada. Yo tengo el mismo número, yo no he cambiado el número, yo no me sorprendo realmente. ¿Es verdad que con el dinero que aparentemente ganaste, te pusiste un restaurante en Quito? No, para nada. Para nada. Primero que ese dinero que yo gané lo perdí porque yo lo reinvertí en el mismo negocio. Es decir, de los 9.000 primero que gané, invertí 3.000. Y de los 9.000, invertí 3.000 porque quería ganar más como todos los que estaban ahí. Y perdí 6.000 dólares. Y con lo otro, matuve a mi familia porque yo me quedé sin trabajo. Yo estuve sin trabajo y estoy sin trabajo todavía más de un año. Y con eso cubrí mis gastos. Es decir, yo gané de mi inversión. A mí nadie me dio plata, yo no tengo plata de nadie. Yo gané por mi inversión y transcurrió el tiempo y me pagaron lo que me ofrecieron pagarme. Punto. Bueno, pues Suculento ahí conversando, admitiendo inversiones. Dice que invirtió, ganó, invirtió, ganó. Que nunca estuvo en Esmeraldas. Y perdió. Y ojalá que nunca estuve en Esmeraldas porque sale una foto de él en Esmeraldas y... Se friega. Se friega la cosa. Claro, porque está negando a morir que él nunca pisó en Esmeraldas, que no estuvo en Esmeraldas y que ninguna reunión de estas y que casi que no conoce Esmeraldas, ni por fotografía. Estoy exagerando un poco, por si acaso. Qué pena, que en realidad, mira, yo no... Sí, es bastante... A ver, pero si no tenía plata... Ustedes siempre me contaron que a mí no me interesa la finalidad del señor. Y vierte una cantidad fuerte, ¿no? ¿Cómo invirtió tan fuerte? Si él no tenía ni siquiera muchos trabajos, él no tenía activaciones... No, él dice que comió y se invierte 300 y gana 9000. A ver, pero ese negocio... No, no, no. 3.000. Invirtió 3.000. 3.000. No, 3.000. No, 3.000. Invierte de una, 3.000. 3.000. Y gana 9.000. 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 ¿Y dónde su plato saca 3.000? Ya, oye, eso es lo que... Bueno, realmente es que aquí ya se... Como que el telar se hace abanico y uno empieza su mente a elucubrar un montón de posibilidades... A imaginar. ...que solamente son lo que uno supone, ¿no? Porque no nos consta. O, por si acaso, esto es una investigación. Claro. Como él dice, estamos investigando. Y en esta investigación hay como... Lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Las personas que en algún momento hicieron un video o que convocaron a reuniones, que los señalan y que ya tienen una investigación y por eso hablamos en el programa. O que hay que limpiarle la imagen. Como, por ejemplo, la bomba que no tenía ninguna denuncia. El Quito que no tenía una denuncia. El cantante cristiano, pero que había que limpiar la imagen de ellos porque los habían involucrado. Los que tienen investigación, pues obviamente se los va a sacar aquí. Pero la lista es eterna, aquí la tiene Osvaldo. ¿Cuántas páginas son? Ciento y pico, ciento y pico personas que han ido a reunir. Son 103, 110, 116. Es larga, larga la lista. 116 famosos involucrados. La idea no es... Están involucrados, están involucrados. Pero se los involucra. Se los involucra no quiere decir que son culpables. No están en proceso investigativo. Exacto. Si no se los está investigando, ¿qué sacamos nosotros? Mostrando hoy o sacando en la palestra pública a los ciento y pico famosos que en algún momento tuvieron algo que ver porque fueron a escuchar este proceso. Si no están denunciados, si nadie los está investigando, si no han puesto una denuncia... Uy, no. Bueno, ya. En todo caso, hasta que no les llegue una denuncia, empiecen a investigarlo. Aquí en el programa nos van a salir. No vamos a tocar, no se trata de coger y prender el ventilador y lanzarle a todo el mundo. ¿Y esto no es amigo suyo? Amiga suyo. ¿Y este de aquí es tuyo? Oye, niña, ¿tú conoces de aquí? ¿Es en serio? Ahí te me pasa la lista para que todos se identifiquen a sus amigos. Ni cómo decir. Bueno, a ver, es que no es dar nombres porque si comenzamos a dar los nombres, entonces estamos haciendo eso. De los siete de los que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Y la idea no es hacerle daño a nadie. Simplemente está la lista ahí hasta que ya las cosas se queden claras y se establezca algún final para aquellas personas, pues ahí sí, ¿no? Pero mientras tanto no tenemos por qué... Es verdad. ...y volgar los nombres y lanzarlos nada más. Chicos, tengo dos cosas. Primero, hoy farandulero Luis. Sacó la lengua y se me la afilé esta mañana. Se hizo el lenguicure. Porque le quiere, el lenguicure le quiere contestar. A ver, calma, a ver esa lengua. ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese va a aparecer la lengua aquí abajo! ¡Qué miedo! ¡A mí no me dio miedo, mi Dios! No puede ser. Tiene una sensación rara. Me dio como una angustia. Bueno, parece trapeadora. ¡Qué asusto! Esa es que se contiene, ya. A ver, pero muérdetela un ratito hasta más adelante, ya. No, no se la muero que se muera este mío. Tiene la lengua blanca. Si algún doctor nos está viendo, ¿por qué tiene la lengua blanca? Mi vida. Por un lado, él contestándole a Mapper Ríos. Que Mapper es muy contundente cuando quiere hablar de alguien. Pero farandulero también es contundente. Por otro lado...